El Cine Amadeus ya está construido en un local alquilado. Ya generamos un mes de cierre sin ingresos, sin fecha real tampoco de apertura. Así que en este contexto de pandemia fuimos los primeros en cerrar y seremos los últimos sin duda en abrir, como el teatro. Más allá de esta crisis propia del sector también, en donde hubieron corrimientos de estrenos nacionales e internacionales para agosto y después de agosto, sumado también a la dificultad que va a tener la gente en volver a reunirse, Amadeus también es un cine que la edad promedio de gente que va supera los 50 años. El panorama es bastante negro, digamos, y no podemos seguir sumando deudas. No podemos estar con 7 u 8 meses de alquiler sin pagar. En este momento estamos tratando de defender la empresa más allá del cierre de Amadeus. Continuar con Milenium va a ser realmente una tarea casi titánica para nuestra PyME. Seguramente de abrir le buscaremos la vuelta como para que la gente pueda acceder a ese tipo de cine y joyas a las que las hemos acostumbrado. Mientras tanto estamos tratando de mantener este barco a flote todo lo que podamos. y un mensaje a la gente es precisamente eso. Desde que Betina y yo estamos con esta actividad en la ciudad, en realidad somos un equipo casi imparable en cuanto a proyecto que se nos ocurra como para sacarlo adelante. Hoy privilegiamos el tema de apuntalar a Milenium. Cuando tengamos la oportunidad vamos a hacer todo lo posible para que la gente vuelva al cine, a este lugar de encuentro. En medio de este caos levantamos la mano, nos quedamos rengos, pero la idea es seguir adelante y continuar con lo que sabemos hacer, lo que nos gusta y seguir brindando este espacio para la ciudad de Santa Rosa. El sector nuestro de la exhibición realmente necesita medidas urgentes porque realmente va a pasar mucho tiempo hasta que los cines y también los teatros puedan llegar a abrir nuevamente sus puertas. Estamos a la espera de un apoyo específico para el sector por parte del Estado y también la ayuda que nos puedan dar nuestros bancos. Estamos justo con este tema.